El Ministerio de Economía dio este miércoles su visto bueno para que ANCAP defina una rebaja en el precio de los combustibles, tal como había anunciado la empresa semanas atrás. Tras evaluar la situación de la empresa, ANCAP había enviado un informe a los Ministerios de Industria y Energía solicitando el aval para confirmar la rebaja en el precio. El director de ANCAP, Juan Gómez, explicó a Montevideo Portal que es el directorio de ANCAP el encargado de definir los nuevos precios. La sesión en la que se votará la baja será este jueves. La rebaja será de aproximadamente 2,4% para todos los combustibles excepto el super gas.